Música Que onda banda como estas? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver como podemos remover lo que son los pegamentos que van en las molduras Ya que a veces es muy dificil retirarlas y las queremos retirar Hoy tengo un método de como hacerlo, bueno seguro pues muchos ya sabran como se hace Bueno banda de hecho para poder quitar lo que es el pegamento de alguna moldura o algún plástico que se nos queda en el carro Si vamos a ocupar lo que es el WD40, vamos a ocupar lo que es un trapo para limpiar los pequeños residuos que queden Una tarjeta plástica más o menos como esta que ya no sirve, bueno yo a mi este ya no me sirve, ya no lo ocupo Si esto primero es para quitar lo que es el pegamento Primero vamos a echar lo que es el WD40, lo dejamos actuar por unos, por un minuto Si y después o Y después usamos la tarjeta y empezamos a despegar el pegamento Y con el trapo pues vamos limpiando lo que vaya saliendo Acompáñame para ver como se hace y para que veas que es muy fácil de hacerlo Ahí como ves, esto es pegamento de moldura Ya que es un poco difícil sacarlo ya que es un pegamento muy resistente, muy fuerte Bueno vamos a aplicarle WD40 para ver como se va desprendiendo Y con el trapo pues vamos a aplicarle WD40 para ver como se va despegar el pegamento de moldura Ahora con lo que es el plástico o la tarjeta vamos a ir desprendiéndolo Como notas banda se va saliendo en la tarjeta se ve So fly, so fly, all the bitches run because I'm so fly So fly, so fly, all the bitches run because I'm so fly Ahí esta mira todo lo que es el pegamento Y si checas En esta parte ya no se ve, ya se salió la mayor parte Y en esta parte se sigue viendo lo que es el pegamento Vamos a seguir tallándolo con el plástico No se ve, ya se ve, ya se ve Ahí esta lo que es el resto de pegamento Vamos a echarle un poquito mas de WD-40 Lo dejamos actuar por un rato So fly, so fly, so fly Bueno banda eso fue todo en el video de hoy Ya viste que fue muy fácil hacerlo Si te gusto suscríbete, compártelo Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video